Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias de Epoch Times. En español les saluda Mayra Jaime hoy 10 de abril. El presidente Biden y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, prometen defender un Indo-Pacífico libre, abierto y próspero, en alusión a los constantes reclamos territoriales de China en el mar de China Meridional. Ambos líderes hicieron estas declaraciones en la Casa Blanca y dejaron en claro el fortalecimiento de su alianza en materia militar y tecnológica. Durante la cumbre, Biden y Kishida tienen previsto anunciar 70 acuerdos de cooperación en materia de defensa, incluyendo dos planes para reestructurar el comando militar estadounidense en Japón, facilitar la cooperación con las fuerzas niponas en caso de crisis y además contrarrestar a China. Aquí le dejo una liga para obtener más información de lo que va sucediendo en la cumbre. Y por otro lado, una nueva encuesta dice que los votantes latinos apoyan cada vez más al expresidente Donald Trump. Aquí le tenemos algunos datos de la encuesta y sobre la revancha de Biden-Trump. Una encuesta Axios Ipsos publicada ayer martes difundió las nuevas cifras. Se encontró que el 31% de los latinos que tienen intención de votar dicen que votarían por Biden. El 28% dice que votaría por Trump. Trump está por delante de Biden entre los latinos en los tres temas principales, economía, crimen e inmigración. En el tema de economía están 42% contra un 20%. En el tema de crimen están 31% contra 20% y en inmigración 29% contra 22%. Mientras tanto, Biden lidera en temas que no parecen ser prioritarios para los hispanos, como son una democracia estadounidense estable y el tema del aborto. El presidente Biden habló ayer martes en una entrevista sobre la frontera sur. Dijo que su administración está tratando de determinar si tiene autoridad para cerrar la frontera si esto fuera necesario. Veamos. En una entrevista, Biden dijo a Univision que le estaban animando a intentar hacerlo por su cuenta. Esto después de que la legislación bipartidista que se estancó en el Congreso le otorgó la autoridad para cerrar la frontera, según afirma. Biden dice que no hay garantía de que tenga el poder sin legislación, pero la administración está examinando la posibilidad. La inmigración ilegal es un tema central en la campaña presidencial de este año. El expresidente Trump ha acusado a Biden de descuidar la frontera sur, ya que millones de inmigrantes ilegales han entrado en el país bajo su mandato. El arte más supremo es hermoso, impactante, eterno y conmovedor. Conozca el arte con 5.000 años de historia. Inspirado en lo divino, Shen Yun regresa a Guadalajara y Ciudad de México del 26 de abril al 5 de mayo. Y en un tiroteo en México falleció el chofer del vocero del Tribunal Electoral Federal y esto fue lo que pasó. Un tiroteo contra personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Ciudad de México dejó dos muertos. La Fiscalía de la Ciudad de México informó en un comunicado que el ataque ocurrió la noche del lunes, cuando las dos víctimas viajaban en un vehículo compacto sobre la avenida Xochimilco. Imagen Noticias confirmó que una de las víctimas era el chofer del vocero de comunicación del Tribunal Electoral Federal, Eduardo del Río, y su acompañante, quien no trabajaba para el tribunal. Hasta el momento, el tribunal no se ha pronunciado por los asesinatos, mientras que las autoridades continúan investigando. Sí, de un trabajador del Tribunal Electoral. No sabemos las causas, los móviles. Ya se está haciendo la investigación. Estos asesinatos ocurren en medio del actual proceso electoral que se lleva a cabo en México. A mediados de marzo, se contabilizaban 44 homicidios de candidatos, políticos, funcionarios y sus familiares. Por su parte, la consultora Data Inc. documentó el asesinato de 20 personas que aspiraban a un cargo de elección popular en lo que va del año electoral, en el que en total han asesinado a 76 personas potencialmente vinculadas al proceso. México tendrá las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de mexicanos saldrán a las urnas a votar. Y como siempre, le dejo los enlaces de nuestras noticias para que usted vaya a la web de Epoch Times en español. Los encontrará en la descripción de este video. Soy Mayra Jaime y nos vemos mañana. Gracias. 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 Gracias.